F de X igual a elevado a X por X cuadrado menos X más 1 y me piden límite cuando X tendrá a menos infinito y más infinito ¿Cuánto es? para más infinito es más infinito porque esto tiene infinito y esto no pero para menos infinito esto sería vamos a hacer el truco de los menos infinito ¿Cuál es el truco de los menos infinito? Hago el mismo límite cuando X tendrá a más infinito pero cambio X por menos X sería elevado a menos X menos X al cuadrado es X cuadrado más X más 1 y quedaría X cuadrado más X más 1 partido elevado a X y eso tiende a cero ¿Vale? He contado el chiste de infinito ¿Qué pasa cuando infinito tiende a subir? Que infinito sube a tender que infinito tiende a subir Ahí nos ha explicado cómo hacer una máquina de limpiador contra la máquina de limpiador cuando la haga Gracias. 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 Creamoscarina. Alejandro. Oye aquí está todo. Este para acá. Hay uno por ahí que se ha colado ¿Los estás guardando o no? Don Warren ¿Los estás guardando? Vale Mañana para hacerle un vistazo Por la mañana Porque Vamos a ver Borro Ya ¿No tenéis nada que hacer? Ay Gregoria Tú vesla diciendo Derivada Hay que hacer crecimiento y crecimiento Y con cavidad Derivada sería Derivada de esto Por esto sin derivar Más Esto sin derivar Por la derivada de esto Que no Que no Ahora te lo hago Ya está Es un niño Aquí que saca factor común Que baja tu hermano No te pongas tonto Que baja tu hermano Hay que sacar factor común Si no No vamos a ningún lado Esto en la vida Va a ser cero En la vida Esto va a ser cero Lo único que puede ser cero Es esto ¿Vale? O sea que va a tener cero Y el menos uno Me tengo que coger El uno El menos cero coma cinco Y el menos dos Aquí ni me preocupo Porque esto va a dar positivo Si sustituyo menos dos aquí Me da positivo Menos cero coma cinco Al cuadrado Es cero veinticinco Negativo Y en uno positivo O sea que es creciente Decreciente Creciente En menos uno Tiene un máximo Y en cero Y en cero tiene un mínimo Cuando me digáis Sigo Ya Y la segunda derivada Otra derivada aquí Que saca factor común Derivada de la primera Por la segunda sin derivar Más la primera sin derivar Por la derivada de la segunda Que es dos x más uno ¿Qué me queda? Elevado a x Por x cuadrado Más tres x más uno Uy que mala Que mala pinta tiene eso ¿No? Da raíz O da raíz Que no vamos a hacer Da Menos cero treinta y ocho Y menos dos coma seiscientos dieciséis Si es más feo revienta Y tengo que sustituir esto En la segunda derivada Pero solo aquí Menos tres al cuadrado es nueve Menos nueve es cero Más uno Positivo O sea que aquí es Más dos coma seiscientos